El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hablará con sus homólogos de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y de Colombia, Gustavo Petro, sobre la situación post-electoral que se vive en Venezuela. En la conferencia mañanera del Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que México ha actuado con prudencia con respecto a los comicios realizados en Venezuela el pasado 28 de julio. El presidente Obrador tiene un plan para dar solución al conflicto electoral que se vive en este país, donde ha planteado cuatro pasos para resolver dicha crisis y esto lo discutirá con los presidentes de Brasil y Colombia. De igual manera, el presidente de México recalcó que los medios de información están manipulando la información referente a las elecciones venezolanas y desde Palacio Nacional envió un mensaje a las grandes agencias de noticias. Presidente, en segunda pregunta, bueno, medios de comunicación de Brasil, está circulando la información de que va a sostener una llamada con su homólogo de Brasil, Lula da Silva, preguntarle si va a tener esta llamada, a qué hora va a ser, y bueno, se dice que van a tratar el tema de Venezuela, presidente. Sí, es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro, al mediodía de México, como a las dos de la tarde, vamos a platicar sobre sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos, por eso planteamos, primero, que no haya violencia, segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos, tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Y cuarto, que no haya injerencismo. Lo que pasó, lamentablemente, con el director secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato, sino había ganado otro, sin tener pruebas de nada, además sin tener facultades legales, no sólo por ser un organismo externo, que no tiene que ver con Venezuela, sino porque que no tiene que ver con qué facultad se erige como juez electoral, eso en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava. hay que esperar a que se tengan los resultados. Ayer en Venezuela el presidente Maduro planteó que van a entregar las actas, está pidiendo al órgano electoral correspondiente que convoque a los partidos, a los candidatos a entregar la información que posean, él reconoce que no tienen todas las actas, porque se sostiene, y eso hay que probarlo, que hubo una intromisión, un hackeo, para tumbar el sistema de cómputo. El mismo plantea que se recuperó una parte, que tienen ellos pruebas, tienen actas y que se está haciendo una reconstrucción, pero que ya corresponde al tribunal electoral hacer la investigación, escuchar a todos, recopilar todas las actas, porque así está establecido en su marco legal y esperar, porque tanta prisa, legalmente son 30 días para que resuelva el tribunal electoral. Yo espero que sea en menos tiempo. y lo que nosotros estamos pidiendo, exhortando, convocando, es que no haya violencia entre hermanos venezolanos. Sí, pero eso es parte de lo mismo, el no actuar con prudencia, la OEA no ayuda, por eso no asistimos nosotros, porque parece un apéndice de gobiernos hegemónicos o gobiernos conservadores de derecha, autoritarios, en realidad antidemocráticos. Pero eso ya no tiene nada que ver con los nuevos tiempos, esos son procedimientos caducos de hace siglos, donde se creaban estos organismos y eran manejados por las potencias y se permitía que intervinieran las potencias en los asuntos internos de los países y se violaban las soberanías y se actuaba de facto en los hechos como si existiera un gobierno del mundo, que era el que decidía en donde había democracia, en donde no había democracia y se tenían que alinear todos, sino intervención. Y quitaban y ponían a gobernantes a su antojo, bloqueaban países, manejaban, como lo siguen haciendo, la mayoría de los medios de información, en realidad de manipulación, es muy vergonzoso lo que sucede con la mayoría de los medios de información, incluidos desde luego y en primer lugar los más afamados del mundo, que actúan como alcahuetes, como tapaderas, correas de transmisión de lo que deciden los que se creen dueños del mundo y llenan, atosigan de información distorsionada, de falsedades en radio, periódicos, televisión, redes sociales, de veras, es un bombardeo de mentiras, mundial. A veces nos quejamos nosotros aquí de que el Reforma es un boletín del conservadurismo y de que Lore de Mola y que Ciro y que López Dóriga tienen la consigna de defender a los potentados de México, a la oligarquía de México, a los corruptos de México. No, pero si lo comparamos con lo que pasa en otras partes, no, pues estos medios y estos periodistas nuestros son de avanzada, a Ciro no le han dado el premio, ¿cómo se llama este? Pulitzer, como le dieron a Tim Golden, dos premios por reportajes mentirosos, tendenciosos, calumniadores, falsos periodistas que actúan por consigna. Entonces, eso es lo que está sucediendo, vamos a esperarnos. Afortunadamente ya en los últimos tiempos, en las últimas horas, no hay enfrentamientos, que eso es lo que más debe lamentarse entre nuestros hermanos venezolanos. Ojalá y no haya estos enfrentamientos y que se utilice la vía legal, que se acuda al tribunal electoral, que el tribunal actúe con prontitud, desde luego con imparcialidad, que se recojan todas las pruebas y que pronto se tenga una resolución y que todos acaten el fallo del tribunal electoral. de Venezuela, eso es. Y que no haya violencia. Esperarnos. Nosotros, cuando se hablaba de que ya los jueces electorales en Estados Unidos estaban reconociendo el triunfo del presidente Biden, pero había protestas y todavía no se terminaba el conteo, esperamos. Algunos hasta se enojaron con nosotros que por qué no salíamos a reconocer al presidente Biden, hasta los internacionalistas nuestros, que son muy buenos diplomáticos, pero a veces no saben de política. Están en parvulito, en política, porque pueden ser eminencias en diplomacia, científicos, intelectuales, artistas, pero la política es un noble oficio y siempre lo defiendo, el oficio del político, político, porque piensan que es cualquier cosa. Y no, es como el oficio del pintor, del artista. Bueno, se dice pomposamente la política, el arte, la ciencia de gobernar, pero no es arte, no es ciencia, es sencillamente un oficio, como el del albañil, como el del carpintero, que no cualquiera puede, porque ni modo que todos sepamos hacer una barda, se nos cae, puedo hacer esto, o una mesa, el trabajo del carpintero, es muy noble, es un oficio, pues no cualquiera. Entonces, eso es la política. Y ven la política como cualquier cosa, o sea, es cuestión de que no tengas escrúpulo, que sea cínico, que sea cínico, lambiscón, mentiroso, corrupto, y te vas a colar, y ya eres político. No, no es así, no es así, es un oficio, igual el del periodismo. Bueno, a ver, ponga cualquiera a escribir una nota, una crónica, un reportaje, a ver quién. Ni los dueños de los medios, ni una carta escriben, aclaratoria. Este, no, es un oficio, entonces, por eso vamos a esperarnos y sí vamos a tener esa conversación, que no haya violencia, que se le dé la confianza a las autoridades electorales de Venezuela, que se acopien las actas, porque no puede ser que se diga ganó uno, ganó el otro, si no hay pruebas. Y reconstruir, si hubo sabotaje, lo que se pueda. Ahora hay muchos técnicos buenos para recuperar todo lo que hayan destruido o borrado, a ver, hasta dónde y con la colaboración. Creo que hubieron como 10 o 18 candidatos a la presidencia y no sé cuántos partidos. Entonces, que todos participen, que todos aporten los datos que tengan. Si hay voluntad de aclarar las cosas y de que se respete el voto de los ciudadanos, se va a lograr un acuerdo. Yo deseo eso, que se logre un acuerdo, que haya diálogo y que se tengan las pruebas. Pero que no nos adelantemos a descalificar a nadie y esperar. ¿Cuántos? ¿10 candidatos y partidos? Como son coaliciones, no… Pero bueno, todos tienen información. Incluso, presidente… ¿Mande? ¿Pueden acortar una mediación en el conjunto de personas? ¿Esta llamada por…? No, el caso de nosotros no es ese nuestro propósito. La verdad que pensamos que se puede resolver en Venezuela con la participación de los órganos electorales, de conformidad con la Constitución, las leyes de ese país, las autoridades electorales. Esa es nuestra postura. Y que no haya tanto injerencismo. No tanto, que no haya injerencismo. Quizá digo tanto, porque es evidente, ¿no? De que hay mucha intervención. Lo que no sucede… Yo ponía de ejemplo nuestras elecciones. Nadie hablaba de nosotros. Ni la ONU, ni la OEA, ni la Unión Europea, ningún gobierno. Nadie. Los medios totalmente controlados. Los corresponsales extranjeros. Hay un término que usaba el ingeniero Everto Castillo, que me gusta mucho en estos casos. Los tenían apergollados. Bien apergollados. Bien apergollados. Bien apergollados. Bien apergollados. No había información. Y la que había era en contra de nosotros. Hubo un gobierno que antes de que resolviera el tribunal… Bueno, antes de que reconociera el gobierno de Estados Unidos a Calderón, ese gobierno, que no voy a mencionar, porque una cosa es gobierno y otra cosa es pueblo. Y no quiero ofender a nuestros pueblos hermanos, y hasta de izquierda, fue de los primeros en reconocer. Y ya estaba reconociendo, porque tenían intereses aquí en ese entonces, muchos intereses. Y nos veían como tierra de conquista, todavía, ya eso ya, se acabó. Pero cuando, repito, lo de Estados Unidos, esperamos, y hasta decía yo, los mismos diplomáticos nuestros, no, ya hay que salir. Nos va a costar carísimo el esperar, no, pues tenemos que esperar a que la autoridad electoral de allá ya resuelva. ¿Por qué nos vamos a adelantar? ¿Por qué el apuro, la cargada? ¿Por qué nos vamos a adelantar? Vamos a esperarnos. Y no pasó nada. En este momento reconocimos al presidente Biden y hemos llevado muy buena relación, mucho muy buena relación. Son cuestiones de tiempo, política también es tiempo, manejo de tiempos. Nada más para precisar, presidente, si en esta reunión van a abordar el tema de que, por ejemplo, Javier Milei, el de Argentina, sí se está metiendo en el proceso. Incluso está llamando que el ejército venezolano se meta en las elecciones y que haga prácticamente un golpe de Estado. Muchas gracias, presidente. ¿Que se meta a quién? El ejército venezolano, o sea que Javier Milei en sus redes sociales llama a que se desconozca al gobierno de Nicolás Maduro y que defiendan supuestamente la elección en donde ganó la oposición, según el mandatario argentino. Muchas gracias. Sin comentario. Vamos acá. Uno y uno. Y luego basta. Un saludo. Un saludo. Un saludo.